y le va a dar Trujillo Juan Diego Lojas va con Ibañez Trujillo, le dio a Trujillo para que la peine ¡Gol! y Alianza Lima era la forma la pelotita parada siempre la pelotita parada ya había dicho Ramón, mucha gente delante a veces, le dio Trujillo le dio al arco y se coló en el arco de Garcilazo, lo encontró Alianza de balón detenido una descarga, un desfogue para Zangiretti, Luis Trujillo nos dice que estamos aquí en Batute Alianza Lima 1 Garcilazo 0